Aquí está mi amiga Manuelita, que estoy seguro que bien sabe a dónde va. Venía caminando despacito y tranquila y me sintió a hablar. Paró un instante, evaluó la situación y ahora sigue por entre los pastizales entre los que yo no me aventuro. Pero ella sí, porque ella conoce. Ella ya envió tantas generaciones de espías por delante a preguntarse qué es eso. Y guarda en el inconsciente colectivo de su especie, en aquello consensuado por los suyos, guarda la información correcta para saber dónde esconderse de mí, de modo que yo no represente un peligro para ella. Porque ella sabe de su tierra. Sabe de la tierra que es suya. Sabe de la tierra que le es consustancial. Y está claro porque la tierra que le es consustancial es aquella en la que ella es capaz de camuflarse, de desaparecer a la vida de todo ser extraño. Presta atención, la tierra que es consustancialmente tuya y que nadie te puede quitar es la tierra en la que te puedes camuflar como hizo ella ahora que desapareció de mi vista. No sea posible distinguir entre la tierra y quien la habita hasta que parezca que son lo mismo. Y es que son lo mismo. El Adán, el hombre. Y la Adama, la tierra de la que salió y a la que volverá y de eso habla la Torá. Había que preguntarte, tú, espía que entraste a la tierra de Israel, debías preguntarte cuánto soy capaz yo de consustanciarme en esta tierra. Cuánto soy capaz de hacerme parte de ella y hacerla parte de mí de modo consciente, de modo perfecto, de modo completo. Ahora, empieza a cambiar las metáforas. La tierra es el polo femenino de cualquier cosa en la que estés pensando. El hombre, la tortuga que vimos recién, el polo masculino. La tortuga se mueve, la tierra no recibe. Los espías entran a la tierra y todo su error fue verla como algo extraño a ellos. Ese fue todo su error. Ese era todo su desafío. Cada vez, cada vez, que emprendas el camino hacia tu tierra, hacia tu obra, hacia tu mujer, tu pareja, tu empresa, todo aquello que será femenino, receptor, respecto de ti. Y eso quiere decir que tú esperarás que rebote, que resuene contigo. que del árbol que tú plantes tengas frutos para comer, que del trigo que plantes puedas hacer pan. Cada vez que hagas eso, busca esos conectores sutiles y finitos. eso que hace que la tortuga desaparezca entre la paja sobre la que yo no me aventuro porque me pincharía los pies. Porque es el lugar de ella, es su tierra. como el lugar en que habito, aun si no tengo un título de propiedad escrito y sellado, ay, es definitivamente mi tierra. Así como si tengo un hogar y esto es una mujer en amor conmigo, ella es mi tierra y habemos de aprender a fructificar juntos. gracias por acompañarme en este paseo. Tengo, justo tengo otras cosas que hablar contigo acerca de los espías en nuestra para allá Shlach, pero lo voy a hacer más tarde. Ahora te recuerdo solo un adelanto, siete preguntas y nosotros estamos ocupados en siete. Siete preguntas en términos de lo que se esperaba de ellos las contestaron todas mal, pero no es nuestro punto. Siete preguntas. Nos acercamos al séptimo año y por eso estamos escribiendo libros basados en siete. Fíjate en la descripción del video están todos los links. Si tú eres mi socio el polo receptor en este caso la tierra la tierra en la que puedo plantar lo que estudio y aprendo y pienso en forma de libros entonces seguro saldrán muchos y cada vez mejores. Gracias por acompañarme mi braja contigo. Shalom.